de toda la vida he tenido los anhelos de ser madre con la carrera que escogí pues tuve que escoger un timing específico para hacerlo se retrasó un poco por diferentes razones pero ya he entrado a los mediados 30 tuve que tomar cartas en el asunto de buscar opciones con reproducción asistida tuve que hacer mis evaluaciones ginecológicas bastante específicas y me doy cuenta que tengo enfermedades de los tubos de las trompas de falopio secundario a una apendicitis perforada que yo tuve a los cinco años de edad así que mis trompas estaban enfermas no hacía el resto de el sistema reproductor así que con mi consejería de los ginecólogos yo en el 2013 me hago una remoción de mis trompas de falopio para entonces tener mejores posibilidades de que una fertilización in vitro fuese exitosa así que yo hago esos esfuerzos en el 2013 me opero me quito las trompas de falopio según recomendado y entonces ahí tengo más oportunidades de que un vitro se pueda dar tan temprano como los 37 comencé todo lo que es el proceso de reemplazo hormonal y harvesting y a final del 2018 pues entonces puede guardar mis seis embriones con el propósito de poder tener la posibilidad de tener hijos en un futuro mi plan era hacerlo al principio del 2020 pero ya se asomaba a finales del 2019 este enemigo del cob y de la pandemia así que tuve que retrasar mis esfuerzos para finales del 2020 luego de estar trabajando duro en la primera línea de respuesta como médico infectólogo pues tuve que retrasar los finales del 2020 cuando ya sabíamos un poquito más y cuando ya la vacunación estaba más cercana pues que yo me decidí y me lancé a hacer los intentos y los esfuerzos para lograr esta maternidad yo considero que mi camino hacia la maternidad fue todo un milagro en el sentido de que todos los esfuerzos pues fueron fructíferos de la primera de la primera del primer intento y no es la regla en la muchas mujeres tienen que luchar con mucho tiempo y mucho esfuerzo para lograr una maternidad y en mi caso pues yo llevaba las de ganar y de perder con mucha oración yo creo en el señor y antes de tirarme o lanzarme a una maternidad como madre soltera pues tenía las dos bolsas pero tengo que decir que el señor estuvo ahí conmigo y me bendijo con la con las buenas noticias de la maternidad yo comencé mis intentos en noviembre del 2020 y ya en diciembre 28 del 2020 recibo la noticia de que estoy embarazada en el momento de mi primer sonograma que es en enero 5 es que me entero que los dos intentos se dieron así que en enero 5 es que me dan las fotos la primera foto de mi bebé de que el embarazo es de gemelo en cuanto a la pandemia y como me afectó en mis decisiones físicas emocionales espiritualmente claro que me afectó a todos los médicos y a todo el mundo le afectó la pandemia que estamos viviendo del COVID-19 obviamente en mi caso solamente atrasó unos unos anhelos bien personales pero sí me puso al borde de tomar una decisión definitiva que aún a pesar de la pandemia decidí lanzarme a finales del 2020 ahora sí habiendo conocido lo que estaba pasando teniendo más información de este enemigo y teniendo bien cercana a la vacunación eso fue bien importante para mi decisión para lanzarme y de hecho yo me vacuné en mediados de la concepción de estos bebés yo me puse mi primera vacuna de Pfizer-BioNTech en diciembre 16 a dos días de mi procedimiento de la de de ponerme los embriones me entero que estoy embarazada en diciembre 28 y mi segunda vacunación fue enero 4 así que yo tomé la decisión de vacunarme estando embarazada y he tenido un embarazo bastante normal dentro de todo todas las cosas normales que hay un embarazo verdad del primer trimestre de las náuseas los vómitos y todas esas cosas que son maravillosas pero son parte de así que sí definitivamente la pandemia me afectó emocionalmente y me retrasó mis planes como verdad como muchos puertorriqueños que estamos pasando por eso también el apoyo de la familia y los colegas fue incondicional y fue muy importante antes de tomar la decisión de lanzarme mis padres estaban apoyándome desde el principio para que estaban deseosos de ser abuelo por parte por parte mía y mis colegas también me dieron mucho apoyo y me empujaron a tomar la decisión de que sabían que estar un anhelo para mí era un anhelo en mi vida este que independientemente estuviese soltera pues que era algo que debía intentar que yo tenía todos los rasgos para ser una buena madre así que es bien importante ese apoyo que tengo de mis colegas y mi familia pues un mensaje para todas esas madres guerreras luchadoras que ya son madre en este día en este mi primer día de las madres es lo primero gracias gracias porque ustedes son el vector que trae la vida a la tierra son mensajeras de una bendición del señor así que primeramente gracias y segundo pues un mensaje de exhortación a que continúen haciendo sus tareas haciendo poniéndose granito de arena que todo su trabajo no es en vano esos hombres y mujeres que todas esas madres crían son para aportar a la sociedad y mi exhortación es eso continúa haciendo el buen trabajo dios la recompensará